Dicen que lo que Dios une, el hombre no podrá separarlo. Nos referimos a esta empresa tan compleja llamada Matrimonio. Hay muchas parejas en nuestra farándula criolla que se han bajado de la camioneta porque no han podido superar las dificultades que trae el estar casados. Si bien es cierto, hay momentos felices, pero los difíciles pueden destruir a esta sociedad marital. Es el caso de Yulei Sicoca que encontrajo nuxias con el presentador Carlos José Matamoros y este matrimonio se disolvió a los pocos meses. Ella asevera que el detonante para terminar un matrimonio fue la falta de comprensión. En tu caso que es particular, ya una mujer con experiencia, ¿cuál es el detonante para acabar un matrimonio? O sea, mi detonante, te podría decir, no nos entendimos. Mi detonante, te podría decir, no nos entendimos. O sea, yo creo que esa es una palabra clave o tal vez no hubo el respeto, sin respeto no hay nada. Entonces, mi detonante fue ese. Porque ustedes pasaron también una crisis económica. Quizás tú crees que la crisis económica también sea un paso fundamental para que el amor salga por la ventana. No, 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 no. O sea, yo creo que, mira, cuando tú te casas con alguien o cuando tú estás con una persona, la persona que tú amas, en realidad pienso que el dinero es secundario. Sé que es importante porque obviamente lo necesitamos, pero no es como que, ¿sabes qué? No es que me quiero dar un ojo, me quiero ir de viaje y si no tienes me voy. Pienso que lo más importante, cuando no tiene la pareja contraria y la otra, sí la tiene, entonces eso es importante, son esposos. Ahí está el apoyo. Entonces, si no tenía él, tenía yo. Entonces, yo creo que cuando uno ama es lo importante, es lo esencial, el matrimonio es así, no tienes tú, apoya el otro. Yulay C. Dice que no pasó la prueba de fuego del matrimonio porque ambos tenían diferentes ideales. O sea, creo que no nos entendimos en el sentido de que no compaginábamos en muchas cosas. Él pensaba en cosas distintas a las mías, yo tenía sueños y metas súper contrarias a las de él. Entonces, creo que desde ahí ya no vamos a poder porque yo creo que el amor es de apoyarse, como te digo, así sea en lo económico o en lo que sea. La combatiente dice que las cosas cambian cuando de novia te conviertes a esposa. O sea, es verdad, tal vez de novios es distinto a estar casada con una persona porque ya es como que estás a diario con esa persona, la aguantas con esa persona. Es como que tú eres la novia, pero si en ese momento ya estás cansada, como que, ah, bueno, me hice un problema, me voy a mi casa y tú te vas a tu casa y chao. Pero ya viviendo juntos es como que me voy al cuarto y tú en la sala y te llenas más de coraje. Entonces, siento que sí, yo creo que cuando eres novio es algo distinto a casarte. Creo que, mira, ya te digo, no te puedo dar un detonante, pero sí te puedo decir que mi detonante sí fue ese. O sea, no hubo respeto suficiente, el amor se acabó. Porque yo creo que cuando hay cosas que en realidad no te, o sea, te llegan, sí, pero tú te das cuenta que la palabra no es lo mismo que un hecho. Entonces, no es lo mismo. Yo creo que cuando tú hablas tienes que cumplir. Entonces, por eso siento que ese fue mi detonante. O sea, no me entendí. Para Vamos con Todo, Priscila Tomala.